Hola y sean bienvenidos todos a The Art Paper and Hitletable, en este canal encontrarán contenido 100% indie, es decir creado por este servidor donde verán como creo estructuras a partir de papel y pegamento y en un futuro donde podrán ver casa hechas con palitos de paleta y de balso y a veces mezclando un poco de todo y con algo de ingenio y creatividad con estos pocos recursos creando e ilustrando con imágenes como se elaboran cada una de ellas desde cero con planos iniciando el proyecto hasta finalizarlo y sean todos bienvenidos a mi canal. The Art Paper and Hitletable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!